Te acordás mi chiquita, el puente pensó, déjame ser Extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré Tardecita en el sol, fui el testigo de amor En el puente pensó, a heridas del alma, no exigió el dolor Como es mamá, en la encenada, viví imposible Los gasmineros, que hoy día es el flor, aquí canto dulcemente el sol Quiero volver a contemplarme en tus ojos en paz Y que me beses como te besé, bajo la sombra del cantar Y ese largo camino, que hoy el destino de ti me alejó No podré en la distancia, vencer las ansias de unirnos tú y yo Entonces cantaré, nochecitas de amor A ese cielo divino, cielo correntino, que no por favor Como es mamá, en la encenada, viví imposible Los gasmineros, que hoy día es el flor, aquí canto dulcemente el sol Quiero volver a contemplarme en tus ojos en paz Y que me beses como te besé, bajo la sombra del cantar Te acordás, mi chiquita, después te pensó, donde te besé Gracias por ver el video.